Mi nombre es Nayeli Dávila Reyes, estudio en la preparatoria general Francisco J. Mójica y estoy cursando el segundo semestre en la materia de geometría y trigonometría. Voy a sacar la hipotenusa de este triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa faltante es z, donde z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. z al cuadrado es igual al cateto de 6 al cuadrado, que es x, más y al cuadrado, que el cateto es 3 al cuadrado. Esto nos da lo siguiente. La raíz cuadrada de 6 es 36 y la raíz cuadrada de 3 es 9. Luego tenemos que sumar esto. 36 más 9 es igual a 45. Y ahora tenemos z al cuadrado es igual a 45. Para quitarle el cuadrado tenemos que sacar la raíz. Haciendo esto nos va a dar z es igual a 6.708. Y eso es todo.